Bienvenidos a mi casa ¿Cómo estáis? Yo estoy muy emocionada Yunae, ¿por qué estás emocionada? Porque ayer leí una historia de fantasmas Increíble Y os la tengo que contar Porque es una de las tres historias de fantasmas Más famosas De Japón, así que lo tenéis que ver Este vídeo, sí o sí Porque si no, sois unos incultos Nadie quiere ser inculto, vamos a educarnos Juntos, ahora diréis Yunae, ¿cómo se llama esa historia tan Importante? Pues esta historia se llama Kaidan Botondoro Y es la historia De la linterna de Peonia Esta historia tiene un montón De adaptaciones, hay películas De ella, hay obras de Kabuki Hay libros Es que está por todas partes Es una historia que se supone que viene De una leyenda china Que se adaptó al japonés Hay muchísimas adaptaciones Y hoy os voy a contar mi favorita Que es la versión romántica ¿Estáis listos? Vamos a empezar Había una vez un joven chico japonés Que se llamaba Saburo Saburo estaba paseando por la noche Y vio a una chica hermosísima Que paseaba con su sirvienta La cual tenía una linterna de Peonia Claro, nada más ver a esta chica Tuvo que acercarse a preguntarle Cómo se llamaba Y de hecho, esta chica se llamaba Otsuyu Otsuyu también pensó Que Saburo era hermosísimo Y se enamoraron a primera vista El uno del otro Saburo y Otsuyu se gustaban muchísimo Pero el padre de Otsuyu Era una persona muy difícil Así que Otsuyu decidió Tener una relación con Saburo En secreto Otsuyu y su amado Se reunían todos los días En la casa de él Y hablaban y hablaban y hablaban Y hacían el amor Durante toda la noche Mientras que la sirvienta Esperaba Detrás de la puerta de la habitación ¿Qué pasa? Pasan las semanas Pasan los meses Esta pareja se quiere muchísimo Pero de repente Saburo se pone enfermo Se pone muy, muy, muy enfermo Tan enfermo Que no puede ni levantarse de la cama Claro, como su relación Era una relación en secreto Él no le podía decir a nadie Que le fuera a decir a Otsuyu Que no podía ir a verla Claro, cuando él se recupera Lo primero que hace es preguntar por Otsuyu A la gente del pueblo Pero la gente del pueblo dice Que se ha muerto Que la tía de Otsuyu Ha dicho que ella se ha muerto Que Otsuyu se ha muerto Y que ya la han enterrado Y que lo sienten mucho Claro Saburo, tope de no puede ser ¿Cómo puede ser que mi amada Se ha muerto? ¿Qué ha ocurrido? Y según se contaba La cosa es que Otsuyu Pensaba que Saburo Ya no le quería Y se había muerto de desamor Ella pensaba que ya se abandonaba Y se había muerto No quería comer nada Y había muerto de desamor Claro, Saburo Pensando en que su amada Se ha muerto Pues súper triste Súper triste Súper triste En esto que viene Agosto Y en Agosto es el Obón En Obón es cuando se celebra A los muertos ¿No? La gente pues reza a los muertos Y tal Claro, Saburo Se pone a rezar por Otsuyu Que es la persona Que él más amaba en su vida Y en esto que está rezando Por la noche Y se le aparece Otsuyu Se le aparece Otsuyu Y su criada Claro, él cuando Cuando las ve Primero es como ¿Eh? Esta chica tan hermosa Se parece a la chica Que yo amaba Pero no puede ser ¿No? ¿Está muerta? Otsuyu se acerca Y le dice Saburo No puedo creer Que estés vivo Yo pensaba que te habías muerto Mi tía me dijo Que te habías muerto No puede ser Estás vivo ¡Qué feliz que soy! Claro Saburo Se queda alucinando Como no puede ser ¿Estás viva? ¿Tu tía Tu tía se ha inventado Que estabas muerta? Otsuyu Soy tan feliz Estoy tan feliz De poder volverte a ver Saburo y Otsuyu Esa misma noche Se van a la habitación De Saburo Y como de costumbre La criada de Otsuyu Se espera fuera de la habitación Con su linterna Y Saburo y Otsuyu Pues pasan la noche Hablando Haciendo el amor Disfrutando ¿No? De su pasión Esto pasa Durante varios días ¿No? Cada día viene Otsuyu Y pasa siempre igual Hacen el amor Son felices Etcétera Un día por la noche Escucha un ruido Un sirviente Y piensa ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Aquí hay ruido por la noche En casa de Saburo? Se asoma Y ve a Saburo Haciendo el amor Con un esqueleto putrefacto OMG ¿Qué ha pasado aquí? Claro El sirviente Alucinando Como no puede ser Está haciendo el amor Con un esqueleto putrefacto Pero ¿Qué es esto? Claro O sea Inmediatamente Se va a la casa Del saberdote De esa ciudad ¿Sabes? Como OMG Tengo que contar al saberdote Lo que está pasando Porque OMG Que ha casado aquí Claro Él se va Hablar con el saberdote La casa Así que Te voy a dar Un montón de ofudas Y las pegas Por toda la casa Ahora vais a quedar Como yo Que es una ofuda Pues una ofuda Es un talismán japonés ¿Vale? Es este talismán japonés Esto se consigue En los templos Y básicamente Se utiliza para Repeler a los espectros A los fantasmas A los espíritus malignos Por eso Lo habéis visto En Sailor Moon Que Rey tenía ofuda siempre De nada Aquí acaba La referencia De anime Ahora Continuamos Claro El sirviente Tiene ahora Un montón de ofudas Pero aún Tiene que decirle A Saburo Que se está acostando Con un esqueleto putrefacto Tú imagínate Tenerle que decir eso A la gente Que te paga el sueldo A tu jefe Pues él piensa Mira Lo mejor que puedo hacer Es mostrarle la realidad Así que le dice Señor Saburo Vayamos a dar un paseo Que tengo que decir Una cosa un poco importante Bastante importante Claro Saburo es el sirviente Se van a pasear Por el cementerio Saburo Como para que me traes De aquí Y la lleva A la tumba De Otsui La muestra le dice Lo siento mucho Señor Saburo Pero Otsui está muerta Usted está haciendo el amor Con un esqueleto putrefacto Claro Para Saburo Como no puede ser No puede ser Oy 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 Pero como acaba Haciendo el amor Con un esqueleto putrefacto Pero que no puede ser Que Otsui está viva Que no puede ser Le intentan convencer Hablan con él Y le dicen Que no Que no Que no Que le tenemos Que llenar la casa De Ofudas Que no puede usted Hacer esto Que esto es malo Para usted Que se va a morir Y convencen a Saburo Para empapelar su casa Con Ofudas Le empapelan la casa Para que no pueda entrar Y Saburo súper triste Súper triste Pero que lo peor es Que Otsui Estaba tan enamorada De él Que venía Todas las noches De llorarle Todas las noches De llorarle Saburo te amo ¿Por qué no me abres La puerta? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas entrar? Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Por favor Ábreme Claro Saburo con el corazón roto Escuchando a su amante Todos los días No podía No podía No podía Sentía fatal ¿Qué pasa? No solo Saburo Estaba triste La sirvienta de Otsui También estaba triste Porque ya había muerto Pero incluso En la muerte Servía a Otsui Y quería a Otsui Un montón Así que la sirvienta de Otsui Se le apareció A los sirvientes de Saburo Y les dijo Desde fuera de la casa Porque recuerda Que ya no puede entrar Les dijo Si me quitáis Solo un Ofuda Solo uno Os daré Todo el oro que queráis Solo tenéis que quitar Un Ofuda Y os daré Un montón de monedas de oro Claro Claro Los sirvientes Quieren a Saburo Pero el dinero Es el dinero Entonces claro Los sirvientes como ¿De cuánto dinero estamos hablando? A ver Si me das unos 150 150 monedas de oro Te quito una Una Ofuda Yo te la quito Claro Les dice esto Después de varios días No sabemos cómo Las sirvientes de Otsui Le traen las monedas de oro Nina Le traen las monedas de oro Y los sirvientes Con su dinerito Le quitan una Ofuda Y se van Se van Como esto ya no es mi problema El dinero Lo que hace el dinero Entonces claro Con el Ofuda Con la Ofuda ya quitada Solo con una Otsuyo Entró en la habitación de Saburo Claro Saburo ve a Otsuyo Saburo ve a Otsuyo Que es el amor de su vida Y claro Tu pedo Amor mío Amor mío Siento mucho No haberte abierto la puerta Es que Es que Es que No Ah Porque Estás aquí No puedo creerlo Yo te amo Pensad que Otsuyo era el amor de su vida Entonces claro Él estaba intentando No quitar los Ofudas Pero si la ve ahí Pues no se pudo contener Estuvieron juntos Abrazados Hicieron el amor Y entonces Saburo le dijo a Otsuyo Otsuyo yo te amo Yo Yo es que no puedo vivir sin ti Desearía tanto Poder estar contigo Para siempre Y Otsuyo le dijo A partir de hoy Ya nunca nos separaremos Mi amor Que pasó Al día siguiente Los sirvientes de Saburo Se sentían un poco mal Y fueron a ver Si estaba bien Saburo Lo que encontraron Fue lo siguiente Se dirigieron a la habitación De Saburo Y lo que encontraron Fue En la puerta Un esqueleto Sosteniendo Una linterna El esqueleto De la sirvienta de Otsuyo Vale Entran en la habitación Y ven algo Aún más escalofriante Vieron A Saburo Muerto Abrazando A un esqueleto Putrefacto Abrazando Al esqueleto De Otsuyo Pero lo que es más Cuando miraron La cara De Saburo En su cara Había una sonrisa Una sonrisa Preciosa Había muerto Con el rostro Lleno de felicidad Pensando Que ya nunca jamás Le separarían De su amante Y sabéis que Los sirvientes De Saburo Decidieron enterrarlo Junto a ella Así que al final Saburo cumplió Su sueño De pasar Toda la eternidad Con el amor De su vida ¿Qué os ha parecido Esta historia? A mí me encanta No sé Es una de las historias Como os he dicho antes Más famosas De Japón O M G Ha triunfado El amor Aunque ha triunfado De una manera Muy extraña Y eso es todo Por hoy La suscriptura de la semana Es Solange Miranda ¿Cómo se lee tu nombre? Solange Por favor Dímelo Dice Yunae ¿Por qué los tomates No toman café? Es porque toman té Jajajajaja Esto es un intento barato Para ser sucriptura de la semana No me odio No te odio La verdad es que cuando lo leí Me reí mucho Me hace mucha gracia Los chistes estúpidos Lo siento Es así Muchas gracias Suscríbete Suscríbete Dale a like Y suscríbete También puedes ver Se ha ido aquí Se me ha ido todo el lunes Domingos en algunos países También puedes seguirnos En Instagram Twitter Y ahora Twitch Si te gustan las leyendas japonesas Tenemos una playlist entera Que puedes ver aquí Disfruta Hasta luego